¡Yo! 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 Siendo las... Bajamos un toque de la cabeza ¡Hizo! 17, 38 con 16 grados en la ciudad de Buenos Aires Esta cortina indica que Alexis Valido está dentro del estudio de Gente Sexy para presentar el Fagor Ranking de hoy Canciones nacidas para ser cumbia Bienvenido Alexis ¿Qué tal querido? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias, gracias por preguntarme ¿Cómo fue el criterio de selección? Bueno, el año pasado lo hemos hecho esto, ¿no? A mí me gustaba agarrar tema por tema e ir explicando más o menos qué es cuáles son los sesgos de cumbia que voy viendo en cada una de estas canciones y hay un bonus track en algún momento que va a sonar que también sirve para ver todo lo malo de un género que tiene cosas muy lindas Así como un grupo de arqueólogos arqueólogos, perdón, y teólogos tomó una sábana en algún momento bien vieja, bien vieja y encontró el rostro de Cristo Alexis Barido sobre temas de rock y de pop encuentra canciones de cumbia Para los que nos escuchaban el año pasado esas dos o tres personas, sin contar a mi madre les contamos que les contamos que no son las mismas del año pasado No, 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 traje el listado de las del año pasado para repasar rápidamente El año pasado eran 10 y está Piches en Regalía de Frank Zappa Guns of Brixton de The Clash Forever Young de Alphaville Kung Fu Fighting de Carl Douglas Updike de Stevie Wonder La Isla Bonita de Madonna That's All de Genesis Ring of Fire de Johnny Cash Down Under de Men at Work Y el puesto número uno era África de Toto Qué lindo Bien Bueno, vamos a hacer el faloranking del día de hoy Bueno ¿Qué opciones nacidas para hacer cumbia? Vamos a ir con el puesto número cinco Es algo que, a lo que me gusta llamar cumbia con personalidad Esta va a ser una de las veces en las cuales voy a necesitar salir de la radio con escudo humano por lo que estoy a punto de hacer Guarda con lo que haces El ritmo de la guitarra de este tema lleva como para pensar en la entrada arrancar bien arriba, ¿no? Sí Es una de esas cumbias que denotan una declaración de principios El estribillo no indica cielo Vamos a repasar qué significaba cielo Cielo es cuando el estribillo de la canción o determinado pasaje se hace menesteroso mirar al firmamento y cantar con los ojos cerrados Claro, cuando te cebas tanto que miras así Y giras unos manitos Y giras unos manitos para... En esta la cadencia es una cumbia y cantado con otra actitud bien podría ser una cumbia tipo de declaración de principios A ver Vamos con el primero Puesto número cinco Hay una introducción un tanto larga que creo que sirve para... Doce minutos de intro, bueno No, no, no Bueno, acá empieza la primera polémica, ¿no? Esto es de Ronnie James Dio haciendo Holy Diver Estamos hablando de un icono del metal que ya no está entre nosotros ¿Y dónde está la cumbia? ¿Y dónde está Dio en el cielo? En la cadencia, ¿no? Vamos a pensar en el gesto de aquí y te cumbia A ver A ver Totalmente Acá viene el corte A ver Miren cómo encuentra Es impresionantemente cumbia Doce hombres vestidos de negro están llegando corriendo Temazo Si son de la altura de Dio No nos preocupen No, no, no Dio era muy alto, maestro Me veía como yo Sí, el sabor del enano no podría ser esta... Como la cumbia Como dice, no El inventor El inventor de los cuernitos El inventor de los cuernitos No, ni hablar Totalmente Lo amamos a Ronnie James Dio pero este es uno de sus máximos hits como solista Vamos al siguiente Bueno, vamos al siguiente Es un tema que te va a tocar en el alma No, vos Es lo que yo daría en llamar la cumbia solemne A ver Fiorella Sargenti Sabés qué es esto No mire No escuches extrañado Cielo Romance Y la búsqueda de cantar lo más sentido posible, ¿no? Como para llegar al corazón de la dama Daniel Agostino Sí Hola Lo escucho, lo escucho Qué bien cantás, chabón Esto es Kiss Esto es Kiss Rizón Chulín Temazo Mirá lo que me trají ¡No puedo más! El cielo con camisa abierta y un poco de garúa No te digo tanta lluvia Ahí viene Esto para los caretas que vieron a Shimos ayer recién y se creen rockeros Había que escuchar esto, hermano Vamos todos, ¿eh? Vamos con el estribillo, ¿eh? Arriba Vamos a decir Everybody's got a reason to hear Baby Es un temazo, ¿eh? Acá la mimita que está en la tribuna No puedo más No te pongas mal, chabón Los ojos llenos de lágrima La vinchita y haciendo el gesto de agite Sí, sí, sí Digamos, en el caso imagina un cantante con el pelo largo recién bañado, ¿no? Claro O mientras le cae agua encima En el caso de Shimos no es él el pelo Le quiero preguntar a Nagui que nos está escuchando si él recuerda Sí En la serie de recitales en obras donde tocaron un montón de temas de la época sin maquillaje si tocaron este porque no me logro acordar para mí que sí la tocaron Rizzo en su libro, ¿eh? Ustedes lo que quieren decir es que esto es medio Marco Antonio Solís pero con un poco más de maquillaje Gracias por haber participado en el programa Yo lo llevo más a un terreno de un cantante romántico Vamos a hablar, por ejemplo Yo, hay algo Hay algo, ¿no? Estamos hablando de hay algo como llamándolo muy con pinza De Paul Stanley en Leo Mattioli Dale, pasé Cambio de tema En la parte de la de la garganta, digo, ¿no? No, no, no pero digo como en la parte de la entonación en el color de voz si se quiere Esa cosa arenosa, decís Claro Vamos al primer bonus track Bueno, vamos al primer bonus track A ver Estamos con temas que nacieron para hacer cumbia en el Fallo Ranking, ¿eh? Vamos al primer Bueno, esto sirve porque Claro Luke Smith no solo sirve para ejemplificar todo lo que no tiene que hacer una banda de rock sino que también sirve para cumbia Esto es un reggaetón, maestro No hay forma de que me digas que no Sí, sí, es verdad Es pitbull, es verdad Es pitbull Creo que prefiero escuchar a pitbull Esto es nookie, ¿no? Nookie Claro Esto re va con una negra en tanga moviéndose Sí, sí, sí Qué cosa los chabones de 40 que se quieren en 12, ¿no? Pero esto pensalo con esto Mirá, ¿eh? Tunga, tunga Tunga, tunga Tunga, tunga Tunga, tunga Tunga, tunga Claro Aparte va mediando la cola ese va medio Con todo, sí ¿Este es el video que el boludo baila con angular a cámara o es la otra canción la del boludo que baila con angular a cámara? Sí, todas iguales Es la que chomp 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 Y eloko de cima se te pegaba Sí Esa es a la letra del rivetón Sí, claro, porque aparte te puedes comer la galletita, ¿no? O así dice en un momento Bueno, saquemos esta basura Bueno, perdón, ¿eh? No, perdón, perdón Ahí viene Ahí viene, mirá ¡Cookie! No, eso dice, es tremenda la letra Qué fuerte Claro, es un reggaeton Es difícil Es latino solano Es muy listo, ¿eh? Impresionante A ver, continuamos en el Fall of Ranking Bueno, puesto número 3, ¿querés? Dale Vamos al romance, ¿no? Cumbia sentida Romanticona, digamos Exactamente Estribillo a puro cielo ¿No? Y estaríamos dibujando círculos en el aire, ¿no? No, ¿estás poniendo? El texto es Genesis Y bien se fue Peter Gabriel La voz nasal, ¿no? A mí me molesta Sí Sí Sí, me molesta muchísimo Te toca un nervio Yo una vez vi en YouTube un video de un pígado que había subido un homenaje a su perro Que ya no estaba más Y eran todas fotos de él con el perro Y la canción era esa Ay, me puse a llorar, boludo Te juro Talía sensible por otra cosa Igual, perdón, ¿no? Pero yo a Phil Collins lo banco mucho Es el bocha del rock ¿Por qué tenés que... Sí, pero... ¿Por qué tenés que comparar con el mayor? Ahí viene, escuchá A ver, canción que hacías para hacer el cielo Sí, está cumbia Lo que pasa es que está todo tan lleno de esas porquerías que le ponen, ¿no? Esos colchones de... ¿No? De fe Ah ¿Eh? Y tanto efecto acá ¿No? Hay un Tony Banz ahí haciendo la melodía atrás No me lo vangas La prueba para ver si da cumbia sería imaginártelo con unas meninas de pollerita pequeña de botas muy altas Sí, o hacer esto arriba de la canción La manito, manito Acá dicen otro tema de Limp Bizkit Algunos mensajes llegan un toque tarde Pero otro tema de Limp Bizkit que era reggaetón Rolling Rolling, 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 rolling ¿Cuánto nos quedan? ¿Dos bonus tracks? Nos quedan dos bonus tracks y dos canciones Bueno, un bonus track, uno y uno entonces Vamos con un bonus track Bueno, acá vamos a tener polémica con Ransi Ah, esto es Ransi, claro Claro Pero antes de que la cumbia sea reconocida de su género, ¿no? Teníamos como tipos como Sebastián o Alcides Grandes melenas, grandes melenas Sí O bien septiembre del conejito Alejandro Sí, Little Bunny Little Bunny Claro Un día tenemos que poder este tema, pero en serio Porque está buenísimo Sí, me hablas Es un gran tema Tiene una cadencia medio como el hijo de Cuca, ¿no? Sí Como la graciosa La graciosa, la picaresca La picaresca La picaresca Esto es un temazo igual, ¿eh? Va, a mí me gusta mucho este tema Es un gran tema Es un lindo hace mucho Yo no lo escucho No lo escucho Sí, mucho ¿Qué? Vos pensé en los primeros temas de Alcides Yo creo que esto puede decir O que Alcides sea un cantante de ska No creo, che No, no O que hay mucho más puntos en común de los que creemos que hay Otro bonus track Otro bonus track Otro bonus track Oh, para, para ¿Esto qué era? ¿Esto era un bonus track? Sí ¿Cuánto es el puesto número 2? Perdón Bueno, hoy solo un... Rush No Rush cutáneo Eso siempre está en los prospectos Acá es el hombre el que empieza a cantar Lo pasa que Gedily no me ayuda Pero imagina esta parte cantada por un tipo con una voz un tanto más viril que Gedily, ¿no? Como tipo grupo aventura, ¿viste? Que cantaba primero el hombre y después la mujer Y acá entra la chica Me está costando esta, ¿eh? Sí, me está costando, pero porque es Rush El fuerte No, no, no No la encuentras, no la estoy encontrando No, no la vas a encontrar No la encuentras Y la parte raya, le sin ida Es que no da Ahora hay una parte de Mood Que no, viene más adelante La parte del saldo de Mood Qué pena, qué pena, ¿no? No, me la saco A ver, ahora qué viene, un bonus track, ¿no? No, te lo están adelantando Ah, mirá, qué gracia Acá viene, mirá, escuchá Fabrino Lejano Pablito Lejano Ah, bueno, ahí va Están en 7x8 encima Con su teclado acá 47 Claro O el de la mina en bola Reconocémela, decíle sí, loco Ahora sí Pero me recostó en un momento, ¿eh? Lo único que... Estoy tan contento que me hayas hecho acordar de ese tema de Kiss Sí, quedaste ahí, ¿no? Sí, quedaste ahí, ¿no? Sí, quedaste muy bueno No me molesta que lo hayas comparado con una cumbia Ahora viene, bueno, el solo de Alex Tyson Que quedó un buen tiempo, ¿no? Está viola loca Muy lindo Bueno, a ver, vamos con el puesto... Otro bonus track, el último Pensemos también en los cintas de fondo Con Pablito Lejano, ¿no? No, no Te van a mandar a mandar Tengamos en cuenta que no Pero hay que... Otra vez Esas son las calles más lindas de los luchos Tienes razón El chabón tiene razón Elimina la batería Hacé de cuenta que no existe A ver Me cuesta mucho No, que también No puedo Mi cabeza no puede Mi pequeño cerebrito no da para Pensemos en el organito de Pablito Lejano Haciendo esta melodía Ah, no tan rápido el cerebrito Canta Adrián de Deregras a los negros Canta, claro, exactamente Esa canción hermosa, sí, desde ya Pero no quita que Ha sido o podría ser posible De la gran versión Se llama Clock to Me Esta canción de Kiebre De Kiebre Es muy linda Vamos al puesto número uno Bueno Acá tenemos En el puesto número uno Tenemos como Arranca ¿Qué? Escucha, pará Escucha, escucha Se te pudre Arranca, antapela Como muchas cumbias, ¿no? Gilda era mucho de hacer esto Yo no tenía radio Y el You Know Who Did este Es para decir el nombre del equipo ¿Cómo no? Y claro Y la cagué, y la cagué, y la cagué ¿No? Y en lugar de arrancar A la cumbia Casi como una especie, ¿no? De puntrada, así como muy grandilocuente Y ahora Cuarteto Cuarteto Ah, sí, sí, acá sí Ahora viene el cuarteto, claro que sí Te tiro unos pasos con esto ahí, tiquitingui, ¿eh? Unos ocho estirás con esto, señora Sí ¿Qué son ochos? ¿Qué son ochos? Las vueltitas Sí, las vueltitas Agarrás una dama, un caballero y le hace una vueltita Me la meneo con esto, no lo podés creer Cerrás el piso La pista No estoy de acuerdo Igual, leto, pará porque ahora viene, ¿eh? A ver ¡Cumbia! ¡Cumbia! Sí, señor, tiene razón Y mucho cielo arriba, ¿eh? Mucho, mucho cielo Tiene razón, tiene razón Cómo la vieron los gans, ¿no? Sí Y ahora vuelve el cuarteto Imagínate un acordeón tocando esto Señores Esto fue el Palo Ranking con Alexis Valido Polémica, Descontrol Y recuerdo hermosas canciones Y hasta una del Invisible, lamentablemente Pero más allá de eso Más allá de eso, nos quedan algunas canciones para pasar en este programa Adiós Gracias.